Música Hola que tal, me da mucho gusto que estes aquí conmigo el día de hoy ahora vamos a preparar un postrecito muy rápido, muy sencillo de hacer muy de antojo como para estas tardes que llueven voy a necesitar plátano macho mantequilla, azúcar y canela los plátanos los vamos a partir primero voy a pelar los plátanos y después los voy a ir rebanando primero voy a poner unas dos cucharadas de mantequilla en un sartén y todo el plátano lo vamos a freír lo voy a ir moviendo un poco nada más para evitar que se pegue ya que esta doradito así que tiene un ligero color dorado, ya me queda listo, ya esta frito aquí le vamos a agregar azúcar, le voy a poner yo dos cucharaditas de azúcar y también canela, esta es canela en polvo y lo voy a espolvorear en el plátano le puedes poner a tu gusto la canela y lo vamos a mezclar todo para que todo quede bien impregnado con el azúcar y la canela ya que me queda así listo, le voy a apagar al fuego y aquí le puedo agregar un poquito de vino este puede ser el vino de tu preferencia, puedes ponerle un poquito de ron o un poquito de gran solo que lo quieras para niños, pues evita poner el vino a esto huele delicioso y así de fácil ya me quedo este postre lo voy a tapar para que se concentre un poquito aquí el sabor pero ya con el fuego apagado y listo, ya lo podemos servir está rapidísimo de hacer es delicioso de preferencia se come así un poquito caliente y lo puedes decorar por ejemplo con unas hojitas de hierbabuena o unas hojitas de menta y aquí tengo ya un postrecito muy delicioso para disfrutarlo con un rico café bueno pues ahora ya nada más nos va a faltar probarlo a ver que tal quedó prepáralo y pruébalo a saber que te va a gustar es bien rápido de preparar, es muy rico a mi me gusta también a veces tomarlo con leche es muy delicioso vamos a ver que tal sabe esto es muy rico bueno yo aquí, yo vivo aquí en Guadalajara y este plátano lo conocemos como plátano macho si donde tu vives tiene un nombre diferente pues déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y dime como lo conoces bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que lo prepares que lo pruebes y que te agrade yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós no 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 no